No rechazaré ningún desafío, pero tampoco enfrentaré a cualquier Blader. Tienen que probar que son dignos. ¿No han Sofiyama? ¿Viniste desde Brasil? Tienes todo mi interés. En el siguiente episodio de Beyblade vs. Warcraft, Cementerio de Base, Puerta Fantasma. 3, 2, 1, Let it rip! Muy bien, todos a sus lugares.